El que se está viviendo en Las Vegas para el combate entre Saúl, el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin Y aunque la mayoría de los aficionados son del Canelo, hay mucho que apoya a Triple G y mucho mexicano, ¿no me creen? Vamos y les enseño ¿Por qué? ¿Mexicanos y le van a Triple G de todos modos? Pues sí, pero esto no es de donde eres, es un deporte y Triple G se faja y no corre Aquí lo apoyamos, ¡Mexicanos por Triple G! Vea, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, si el estilo que tiene Canelo es lo que quiere usar, está bien Yo vendo tenis, le vendo unos Nikes para que siga corriendo, porque si va a correr, que se ponga en el ring Si eres mexicano, mira, como nosotros, bájate, Carnal, bájate, Triple G, Carnal, puro pichito Oye, porque pelea fuerte y Canelo no, como que no lo tiene Sí, porque ese se reta como los mexicanos, hace cuenta que estás peleando con un mexicano Porque según las entrevistas dicen que, si quiere que le pelee con un mexicano, que no corra Para que mire que es lo que va a traer Ah, el estilo que pelea No importa que no sea de México No importa que no sea mexicano, no El estilo, creo que el estilo le gusta, viene para enfrente, no corre mucho Y es lo que a los mexicanos le gusta ver Sí, no importa, su estilo me gusta y a él le cae bien a la raza mexicana Con otros mexicanos que apoyan a Triple G, ¿por qué es eso, eh? La manera que pelea Tiene un estilo mexicano que, con buenos ganchos al hígado Tiene el estilo de Chávez, más o menos parecido, ¿verdad? Pero nos gusta más que a Canelo, que se la pasa corriendo a veces y se la pasa llorando ¿A ti también te gusta Triple G o nomás sigues al novio, la verdad? No, sí, sí me gusta más a Triple G, sí pelea Apoyen el deporte, no nuestra raza Yo no apoyo nuestra raza, yo apoyo el deporte Soy mexicano, pero apoyo el deporte A lo mejor será por, este, por cómo es Canelo O sea, este, por el doping, por muchas cosas O sea, a ti no te cae bien Canelo No, es un gran peleador, pero, este, no Las cosas que dice, el, 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 este, las cosas que hizo No, 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 no me parecen Bueno, pues ahí está, justo como les dije Mucho mexicano apoyando a Triple G ¡Triple G! ¡Triple G! ¡Triple G!